El GAP, G-A-A-P, para los contadores es tan importante como el aire que respiramos. Usted creerá que estoy exagerando, pero la verdad, ¿qué es el GAP? Es la razón de la existencia de los contadores. Antes de entender por qué es tan importante, debemos partir desde el principio. ¿Desde dónde todo esto comenzó? GAP, G-A-A-P, significa General Accepted Accounting Principles. Y su nacimiento se remonta a la crisis financiera de 1929. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos por una base de informes financieros erróneos, engañosos y fraudulentos. Una de las razones del infame colapso del mercado de valores fue la información menos directa de las empresas que cotizaban la bolsa, lo que desencadenó la caída de la bolsa de valores, valga la redundancia, de Nueva York. Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres. Pero a mediados de la década de 1930, los países comenzaron a recuperarse progresivamente. Sin embargo, sus efectos negativos en muchas zonas dudaron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Estados Unidos, la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente y el establecimiento del New Deal, un programa lleno de proyectos de obras públicas, reformas financieras y regulaciones de 1932, marcó el inicio del final de la Gran Depresión en Estados Unidos. Es ahí cuando nacen los orígenes del GAP, para restaurar la confianza pública en el gobierno de Estados Unidos. Y este buscó formas de regular las prácticas de las empresas públicas. El gobierno federal se dio cuenta de que era necesario un estándar de contabilidad común y coherente para la presentación de informes financieros a fin de proteger los intereses de los inversores. Y comenzaron a trabajar con los diferentes grupos de contabilidad financiera en los Estados Unidos para establecer estándares de prácticas para informes financieros precisos y consistentes. Entonces, el GAP se estableció mediante la aprobación de leyes como Security Act de 1933 y la Security Exchange Act de 1934. Desde entonces, el GAP ha experimentado un proceso de reforma y evolución gradual. En 1973, la APB, Junta de Principios Contables, dio paso a la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, FASF, FASB. La FASB ha sido el principal organismo de función de política sobre las prácticas contables aceptables desde entonces. Desde ese punto, estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales influyen en las decisiones de FASB, pero FASB es responsable de emitir opiniones y emitir juicios. Las decisiones colectivas transmitidas desde APB y FASB forman el GAP. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, y la SEC, Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental, GASB, son las organizaciones centrales que influyen en los GAP, además de la FASB. Así como se crea la jerarquía del GAP, existen cuatro niveles de jerarquía GAP. La parte superior es la guía más autorizada. Esta jerarquía está diseñada para mejorar la información financiera. Consiste en un marco para seleccionar los principios que los contadores públicos deben utilizar al preparar estados financieros de acuerdo con los U.S. GAP. Un contador que investiga un tema determinado debe consultar primero con el nivel más alto para obtener asesoramiento relevante. Si no se proporciona información sobre el tema en los niveles superiores, el contador debe buscar en el siguiente nivel pronunciamientos relevantes. La jerarquía se desglosa de la siguiente manera. Declaraciones de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera FASB y el Boletín de Investigación Contable y Opiniones de la Junta de Principios Contables del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, Boletines Técnicos de FASB y Guías de Contabilidad y Auditoría de la Industria EICPA y Declaraciones de Posición, Boletines de Prácticas de Comité Ejecutivo de Normas de Contabilidad de la AICPA, puestos en el Grupo de Trabajo sobre Problemas Emergentes, EITF, el FASB y temas tratados en el apéndice D de los resúmenes del EITF, Guías de Implementación de FASB, Implementaciones de Contabilidad de EICPA, Guías de Contabilidad y Auditoría de la Industria del EICPA, Declaraciones de Posición no Aprobadas por FASB y Prácticas Contables que son ampliamente aceptadas y seguidas. Entonces, ¿qué es tan importante en el GAM? Sabemos que las empresas tienen varios grupos de interés, tanto en forma de personas como de organizaciones. Además, una parte importante del capital de las empresas públicas provienen de los accionistas de este dinero. ¿Y quiénes son los accionistas? Bueno, son un subconjunto de partes interesadas. Un accionista es alguien que posee una participación financiera, acciones de capital, en la empresa y, por lo tanto, tiene una intervención en la propiedad de la misma. Y una parte interesada es alguien que tiene interés en el desempeño de la empresa por razones distintas a la apreciación del capital debido a un aumento en el precio de las acciones. Por lo tanto, es obligación de las empresas divulgar con precisión todas las transacciones financieras a estas partes interesadas, ya que son propietarios de la empresa. Sin embargo, la ausencia de estándares y un conjunto uniforme de procedimientos podría confundir a las partes interesadas. Además, abriría mucho espacio para que las empresas manipulen los números y engañen a los accionistas sobre su salud financiera. Por lo tanto, los estándares GAP hacen de los informes financieros que sean estos transparentes y uniformes. Entonces, definamos cada punto clave del GAP. Primero, éste establece un conjunto de reglas y procedimientos que deben seguirse al preparar los estados financieros. Esto significa más estandarización y transparencia de los informes. Esto facilita que los inversores, acreedores y otras partes interesadas comprendan los estados financieros y los comparen con las otras empresas. Segundo, las entidades gubernamentales y sin fines de lucro también están incluidas en el alcance de los GAP, ya que la ley les exige que informen sus finanzas utilizando este estándar de contabilidad. Por lo tanto, también deben ser honestos y responsables. Tercero, el estándar GAP minimiza las posibilidades de que las empresas manipulen sus estados financieros para tergiversar la situación financiera de una empresa. Los informes financieros elaborados bajo las normas contables aseguran que se está presentando la verdadera realidad económica de la empresa. Y cuarto, los informes financieros que se preparan bajo el estándar contable de GAP promueven la confianza de los inversionistas en la empresa. También da una especie de garantía a quien busca invertir en una empresa. Ahora, existen tres conjuntos principales de reglas cubiertas en GAP. La primera son los estándares detallados del FASB. El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, FASB, actualiza y emite regularmente un conjunto de principios conocidos como Codificación de Normas de Contabilidad de FASB. Estas actualizaciones aseguran que los GAP sigan siendo relevantes con los tiempos cambiantes. Segundo, las prácticas de la industria generalmente aceptada. Aquí no existe un modelo GAP universal que se ajuste a todas las industrias. En cambio, existen estándares específicos de la industria que siguen diferentes empresas según sus requisitos de información y divulgación. Y el tercero, son los 10 principios y pautas contables básicos. Analicemos cada uno. Primero, es el Principle of Consistency, o en español, el principio de la coherencia. Con este GAP está organizado que haya un conjunto de reglas y procedimientos contables que sean aplicables de forma coherente en un periodo contable. Aquí, los contadores debemos seguir esta regla para preparar los estados financieros que luego deberán ser comparados con otros periodos o empresas. Entonces, si una empresa toma la decisión que quiere cambiar un método contable en un periodo, debe obligatoriamente revelarlo en su totalidad y en sus estados financieros. Incluso, deberá poner el impacto del cambio, fecha del mismo y la justificación de lo que llevó a ser esta variable. Si, en el caso de que la empresa no pueda justificar este cambio, la norma contable no le permitirá hacerlo. Como segundo principio básico está el Principle of Permanent Method, o principio en los métodos permanentes. Este está estrechamente unido al anterior, ya que en este los procedimientos que se usen en la información financiera deben ser consistentes para que se puedan comparar los métodos o estados financieros. Pasando al tercer principio de no compensación, o Principle of No Compensation, aquí se espera que todas las empresas proporcionen informes financieros completos y transparentes, incluidos los positivos y negativos. A cambio, no deberían esperar la compensación de ningún tipo. En el cuarto, Principle of Prudence, Principio de la Prudencia, En este todos los informes deberán ser realizados sobre una base razonable que se pueda hacer respaldada con pruebas, ya que no habrá lugar para la especulación en los estados financieros de la empresa. En el quinto, en el principio de regularidad, Principle of Regularity, Este implica que todos los contadores debemos adherirnos consistentemente a las reglas y regulaciones establecidas en el estándar contable de GAP. En el sexto, En el principio de sinceridad, o Principle of Sincerity, implica que los contadores debemos ser honestos, justos y precisos, lo mejor que puedan al preparar los informes financieros. En el séptimo lugar, está el Principle of Good Faith, o el principio de buena fe. En este se espera que cualquier persona que participe en el proceso de información contable y financiera de una empresa sea honesta y sobre todas las cosas que tenga buena fe, ya que si se sospecha que una empresa está involucrada en denuncias fraudulentas, esta persona debe ser lo suficientemente ético o ética para informar esto a las autoridades superiores y desvincularse inmediatamente del proceso. Si no lo hace, estaría cometiendo un delito muy grave. En el octavo, Principio de Materialidad, Principle of Materiality, podría haber pequeños errores, incluyendo el redondeo de estimaciones que la empresa no necesita investigar, ya que el impacto financiero de esto es muy insignificante. En el noveno, Principio de Continuidad, Principle of Continuity, se establece que todas las valoraciones de activos y los informes financieros se basan en el presupuesto de que la empresa es una empresa que funciona y que habría continuado operando en el futuro. Y por último, el décimo principio es el principio de periodicidad o Principle of Periodicity. En este, los informes financieros deben permanecer a un periodo comúnmente aceptado como trimestral, semestral o anual. Por ejemplo, una cuenta de pérdidas y ganancias trimestral contendrá ingresos pertenecientes únicamente a ese periodo. Recapitulando, todo lo que hemos visto, podemos decir que si una empresa distribuye sus estados financieros fuera de la misma, se deben seguir con los GAP. Si las acciones de una corporación cotizan en las bolsas, los estados financieros también deben cumplir con las reglas establecidas por la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos. Así también, los GAP abordan aspectos como el reconocimiento de ingresos, el balance general, la clasificación de artículos y las mediciones de acciones pendientes. Si un estado financiero no se prepara usando GAP, los inversionistas deben ser cautelosos. Además, algunas empresas pueden utilizar medidas que cumplen tanto con los GAP como con los que no cumplen con estos cuando se informan los resultados financieros. Estas regulaciones también requieren que las medidas que no son GAP se identifiquen en los estados financieros y otras divulgaciones públicas, como los comunicados de prensa. Ahora, en el caso de los contadores, debemos considerar siempre ir por la coherencia. Además, cuando se realiza cualquier cambio tendrán que ser completamente claros para que el lector de la declaración pueda entender, ya que deben proporcionarse los antecedentes necesarios para que se pueda comprender el verdadero significado del documento. Creemos ahora un ejemplo de cómo se usa el GAP. Sofía es directora financiera de una gran corporación multinacional y su trabajo duro y crucial afecta las decisiones de toda la empresa. ella deberá utilizar los principios de contabilidad generalmente aceptados GAP para reflejar las cuentas de la empresa con mucho cuidado y garantizar el éxito de su empleador. Sofía deberá hacer el proceso de creación de declaraciones que cumplen con los GAP primero analizará los registros pasados estos proporcionan la comprensión crucial de dónde ha estado la empresa. Desde aquí puede ampliar la contabilidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la compañía. Ahora pasemos a los consejos para cumplimiento de GAP Las empresas públicas de Estados Unidos como vimos están obligadas a cumplir en cambio las empresas privadas pueden utilizar los métodos de información que prefieran pero dado que las empresas privadas también buscan inversiones o préstamos en ocasiones se recomienda utilizar GAP ya que eso es lo que prefieren los inversores y los bancos. Cada vez que una empresa publica estados financieros fuera del negocio se deben seguir los GAP aunque también hay excepciones las empresas aún pueden presentar ciertas cifras sin cumplir con las pautas GAP siempre que identifiquen claramente que estas cifras no se ajustan a los GAP las empresas a veces lo hacen cuando creen que las reglas GAP no son lo suficientemente flexibles como para captar ciertos matices sobre sus operaciones ahora el GAP sigue evolucionando los principios están en constante revisión y alineación cambiando para resolver las necesidades tanto de los propietarios de negocios como de los inversores por ejemplo en los últimos años GAP ha sugerido algunas alternativas aprobadas para empresas privadas para aliviar la carga del cumplimiento esto muestra que GAP no es un conjunto rígido de reglas estancadas en el pasado sino un acuerdo vivo por otro lado también son generalmente aceptados por las juntas que monitorean las empresas que cumplen y los inversionistas que revisan sin embargo tenemos claro que el GAP rige la información financiera y la contabilidad en Estados Unidos pero en el resto del mundo rige el IFRS International Financial Reporting Standards el objetivo de los IFRS es mantener la estabilidad y transparencia en todo el mundo financiero las IFRS permiten la capacidad de ver exactamente lo que ha estado sucediendo en una empresa y permiten que las empresas y los inversores individuales tomen decisiones financieras informadas pero a medida que las economías se vuelven más globalizadas y las empresas llegan a todos los continentes la división entre GAP E y FRS causa más problemas y confusión algunos funcionarios estadounidenses enfatizan la importancia de alinear los principios contables estadounidenses con los del resto del mundo en los últimos años la comisión de la bolsa y valores está considerando cómo hacer precisamente eso emprendiendo un proyecto prioritario así también los contadores consideran que la metodología es la principal diferencia entre los dos sistemas ya que los GAP se basan en reglas y las IFRS se basan en principios para terminar podemos decir que básicamente los GAP se introdujeron para salvaguardar los intereses de los inversores de los comportamientos de informes fraudulentos y engañosos que las organizaciones solían practicar hace un siglo el énfasis de GAP está en informes confiables consistentes justos y honestos para que los inversionistas puedan tomar decisiones informadas el GAP también promueve la presentación de informes de divulgación completa lo que implica la inclusión de información material en las notas al pie de los informes financieros para que los inversores no sean tomados por sorpresa por tales eventos estos informes financieros preparados bajo GAP promueven un sentido de confianza entre los inversores y aseguradores y asegura que los estados financieros que reciben presentan la verdadera realidad económica y la situación financiera de una empresa muchas gracias por atender este video usted que es un contador debe mirarlo una y otra vez para que pueda entenderlo ciento por ciento y Gracias por ver el video.